Bicicletas grandes, pequeñas, que parecen de madera, las que eran usadas para el trabajo o en las que se daba la vuelta a la cuadra. Bicis como estas están en el Museo de la Bicicleta de Bogotá. Algunas vienen de varias partes del mundo. Tenemos bicicletas antiguas y clásicas de todo el mundo. Tenemos de origen alemán, del Reino Unido, de Austria, también hechas aquí en Colombia. Y están desde el año 1905 hasta el 2019. Entre finales del año 1800 e inicio de 1900, máquinas como esta, equipadas con manguera y hacha, eran usadas para ayudar a mitigar los incendios. Esa bicicleta es del origen de Austria. Esa bicicleta fue creada para los bomberos. Se conoce poco la historia de cómo la implementan, pero sí, digamos, su construcción, su elaboración es para los bomberos. Una de las bicis que más llama la atención es esta de la marca President, muy adelantada para su época de fabricación. Actualmente conserva todas sus piezas originales. Es una bicicleta de origen alemán, de 1950 más o menos. Esta bicicleta, hay pocos ejemplares en el mundo y fue elaborada para que fuera similar a una motocicleta. Entonces, tiene medidor de velocidad y de kilometraje. La gran mayoría de los ciclistas en Bogotá dieron sus primeros pedalazos en una Monareta. Y en el Museo de la Bici hay ejemplares de estas bicicletas fabricadas en Colombia por la marca Monarch. Una bicicleta que viene de Brasil, marca Monareta, de 1959. Digamos que es la que más le evoca recuerdos a las personas de su infancia. Lo mejor de todo, la muestra de estas bicicletas es gratuita y está habilitada a todo público. Yo creería que al menos unas más de 500 personas, creería que se interesan. La exhibición apenas arrancó el 15 de mayo, pero ya el interés ha sido bastante. Nos gusta ponerlas detrás de los vidrios para que sean más cercanos a las personas. Este tipo de exhibiciones y lo hacemos con separadores, herramientas, igual pues con una normativa para que la gente sea quien también nos ayude a preservarla. Así que si usted es amante de pasear por las calles en dos ruedas, no se puede perder de visitar el Museo de la Evolución de las Bicicletas.